Continuamos nuestro vuelo y tomamos nuestro avión rumbo al puerto de Veracruz nuevamente con una inspiración de Víctor Manuel Mato Argumedo. Y es una interpretación del dueto de las hermanas Nava y la canción es Estoy Perdida. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será que es mío sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el volvimiento de mi proceder. Pues me duele el alma y me hago con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberme dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido de hasta en mi delirio, me acuerdo de ti. Hoy vamos sola en el mundo sin ti. No sé si pueda volverte a besar. Y como un niño me pongo a llorar porque ya te perdí. 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 Siento aquí en mi pecho el ardimiento de mi proceder, pues me duele el alma y va con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haber despertado tan sola y sin mí, ya no he sufrido, me hasta en mi delirio, me acuerdo de ti. Hoy va a gozar el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar. Y como niño me pongo a llorar, porque ya te perdí. Hoy va a gozar el mundo sin ti, no sé si pueda volverte a besar. Bueno, pues Víctor Manuel Mato Argumero es hijo de Manuel Mato Negrete y María Luisa Argumero Absalom. Nació, como ya habíamos dicho anteriormente, en el puerto de Veracruz. Allá vivió alrededor de diez años y en 1942 se traslada a la Ciudad de México. Sus primeros estudios musicales los cursó en la Escuela Libre de Música, además de que estudió declamación en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Y como es como todo Jaro, su inspiración, su carrera como compositor la emisión del año de 1955 con una canción alusiva a su lugar de origen, Jaro Chita. Primer tema de su prolífica hora que incluye el éxito también de Estoy perdida. Sí, pero fíjate que de él no sé si dices que tiene más canciones, pero esta yo creo que es la que acabó con el cuadro, ¿no? Sí, sí, porque sí ya tiene sus ayeres y sigue vigente. Sí, dice, de hecho este primer éxito le valió también el primero de sus reconocimientos. Un diploma otorgado por la promotora hispanoamericana de música. Por el primer lugar que estoy perdida la interpretación inolvidable de los tres ases. Sí. ¿Cómo olvidar esa interpretación? Y este bolero solamente registra aproximadamente unas grandes versiones grabadas, alrededor de ochenta versiones grabadas de diferentes personajes. Ajá. Entonces tiene buen reconocimiento, ¿no? Sí. Él se autodefinía como romántico, impersensible, inquieto, inconforme. Ah, caray. Y ahí está. Y además con muchos defectos. Y además impedernido. Perfecto. Pero primero Veracruzano. Ah, sí. Entonces tiene muchas canciones, como tú dices. Nace una canción y estas interpretaciones fueron hechas por Lucha Villa, Toña la Negra, Celia Cruz, Alicia Juárez, Pepe Jara, Yolanda y su trío Perla Negra, Alberto Vázquez, José José, Manolo Muñoz, Javier Solís, Chucho Villaner, Chico Che, y La Cris, Los Pelinos, Miramar, solo por mencionar algo. Por los angorros y sus muchachos. Por los angorros y sus muchachos. Por los angorros. Pero por el duelo. Y ahora por el duelo. Le recordamos a nuestros amigos que nos encontramos en la página de Facebook, El Mundo Musical de Polo a Polo. Y con el número de celular 044 55 18 31 95 16. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Gracias.